Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto rencor Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero a ella olvidárlalo Y cómo olvidarla, cómo olvidarla Si se llevó de mi vida a lo mejor Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella ha sido todo mi amor Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ha dejado huella en mi corazón Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella fue lo mejor del amor Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto rencor Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que no le guarde tanto rencor Yo sé que tengo tus besos Que no le guarde tanto rencor Yo sé que tengo tus besos Y no le guarde tanto rencor 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 Lo mejor del amor ¡Şu chcierene! No, 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 no No lo olvido No lo olvido No, no, no No la olvido No... No la olvido ¡No, no, no! No, no, no... Gracias.